¡Los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Uuuu! Viene una piña debajo del mar Bob Esponja Su cuerpo absorbe sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear Bob Esponja Y como a un pez le es fácil flotar Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Especial Navideño de Bob Esponja Hoy presentamos El Especial Navideño de Bob Esponja